respecto al ingeniero vamos a poner algo, algo que viene incluido por ahí de la cuarta grabación de la nueva unión de los jergueritos de Gregorio, estamos directamente de por allá estamos del número calientito, es para ustedes y suéltala Gregorio y yo vivo de los recuerdos a que pasea con el día es oro, no te olvides es oro del alma mía cuando me compres mi corazón la droga nos sorprendía que bonita la mañana y tan tiempo de arquecer reducer a tu cariño porque me sabes querer como he hecho de amigas no ayer a tu casa no me traer yo vivo de los recuerdos me quedé tan puesta razón me pegaste tu cariño sin ninguna condición los besos y los abrazos lo guardo en mi corazón lo guardo en mi corazón en el cuerpo nos abrazo por ahí de cuando se entiende parece que oigo tus pasos y tus ojos sus miradas quisiera estar quisiera estarlo admirando yo vivo de los recuerdos yo vivo de los recuerdos yo vivo de los recuerdos te quedé con costa razón me pegaste tu cariño sin ninguna condición los besos y los abrazo lo guardo en mi corazón complacido con los temas que están solicitando como no con todo respeto para ustedes